Vamos a caminar con el abandonado sin felicidades a todos ustedes Buen provecho en la hora del almuerzo Ay no sé Me abandonaste mujer porque soy Y por tener la desgracia de ser casado ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado sea por el amor de Dios Si me borracho es porque a mí me gusta el trago Si tomo cuya y a nadie me pido piado ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado por una ingrata mujer Tres vicios tengo y los tengo bien arraigados Abandonado por una ingrata mujer De ser borracho, jugador y enamorado ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado sea por el amor de Dios Si me borracho es porque a mí me gusta el whisky Me gusta el cuero, me gusta la cerveza, gallo y el quita pena Si me borracho yo a nadie le pido piado ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado por una ingrata mujer Ahora acabamos de caerse Tecila de colores, corazón. No seas cobarde Ay, que no ves, cuánto me haces padecer Y hasta llores, corazón, que ya es muy tarde Porque a los dos, nos tocó la de perder Y yo me muero, tú me pierdes para siempre Y tú te quedas en el mundo a navegar Ten cuidado, pisa bien y no resbales Más no seas tonta, no te dejes engañar ¡Peg mi tumba! En mi niño, ahí te dejo mi retrato En el tiende, en el cariño que te di Cuando crezca, te platicas que eres un padre Más no le digas que me traicionaste a mí En mi tumba, con la cruz que yo te dirá Y que sea negra, no le quiero dar color Porque negra, todo el tiempo tuve mi suerte Porque traidora, ahí te dejo mi dolor Claro que sí mis amigos, así que por ahí seguimos llevándonos Los temas musicales, hay que saludar por allá a Marcos Pérez Hasta acá, en Nueva Jersey, Estados Unidos También desde acá, de Guatemala El que lleva todos los programas de lo que es cámaras principales de Marcos Pérez Saúlito Rodríguez Así que salud súper especiales, Saúlito La paz sea bonito mi compa Vámonos con más Por ahí, llevando los temas musicales que ustedes nos han sugerido Con mucho gusto, vamos complaciendo poco a poquito Con todos esos temas Que a ustedes les gusta escuchar, que les gusta bailar Así que por ahí vamos ¡Vámonos! 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 Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para llevar a mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo En donde estemos tú y yo Un rinconcito en el cielo En donde estemos tú y yo Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Voy a buscar un rinconcito allá en el cielo En donde estemos tú y yo Juntos para siempre Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para llevar a mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo En donde estemos tú y yo Un rinconcito en el cielo En donde estemos tú y yo Y cuando caiga la noche Me daré mi amor Un rinconcito en el cielo Juntos unidos los dos Y cuando caiga la noche Me daré mi amor ¡Echale Ronald! ¡Echale Ronald! ¡Echale Ronald! ¡Echale Ronald! ¡Echale Ronald! Claro claro Claro, claro Sigue y sigue Sigue la música Sigue el ambiente para todos ustedes Pásenla bonito Porque irupación de besos Sigue con todo ritmo musical Por ahí temas musicales Le traigo para ustedes Bastante bonito Para que ustedes lo disfruten En esta beísima tarde de sábado Así que vamos con más ¡Eh! Música Y hoy espero mañana comenzar otra vez Música No te rompas mi vida, ya no te puedo amar Música Quiero encontrar mi suerte y no dejarla escapar Música Tengo un libro vacío y no voy a empezar Música Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar Música Hoy me enseña la vida una amarga verdad Música 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 Es la historia de siempre de un amor que se fue Música Y hoy espero mañana comenzar otra vez Música 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 Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar Música Música Hoy comienza mi vida una página más Música 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 Música